El Ejército Nacional se complace a informar a la comunidad que en el desarrollo de operaciones militares conjuntas, coordinadas e interagenciales con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y nuestro GAULA Boyacá se logra la captura de dos personas en el municipio de Sogamoso los cuales estaban realizando cobros extorcidos a ciudadanos boyacenses. Una vez terminada la audiencia y puestas a disposición de la autoridad competente estas dos personas fueron remitidas a establecimientos carcelarios. De esta forma el Ejército Nacional continúa con el compromiso institucional defendiendo la soberanía y garantizando la integridad del pueblo boyacense. Patria, honor, lealtad, fe en la causa.